No por pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe Pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía, rendía Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' alir tu corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 night night put a man right to sleep yeah I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Lo vela hecha aquí, tú eres mi tigre Muéldeme duro de este culo nunca te olvide Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan de matar tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Donde pone el ojo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Al tercero ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen llen A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta si adentro lo tienes Le pongo perra pa' ti a no quede Tu mente nunca va a salir Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan de matar tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida No, 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 no No, no, me quiero controlar Cuando en queso no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no Y la verdad me vale un rábano No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito, beso en la boca Pego una cosa, nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ahí no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Pego una cosa, nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Vamos a darle no te quites A menos que sea el Victoria's Secret Vamos a echarle pique que salpique Déjate llevar y no te compliques Manda pa'l carajo el que critique Otra botella Todo lo que pida ella Que la última la paga el diablo Money no ma', money no ma' Yo no creo en casualidades Tú ni me conoces Pero cada roce Te sigue acercando mamá Para que evitarlo si ya Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase después Qué buena suerte La mía en conocerte Dame un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo Te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Pa' que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué, mi amor? Sofía Capú I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body But when it drops Ooh I can't take my eyes above it Open so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air And my blood is rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop You're under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Where you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance There ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Get inside my feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So ke' dancin' ¡Suscríbete al canal! 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 Attention, don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can at the door The way you move, your body just moves And everything so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking Never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Shakira Shakira Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right And when it's gone Real slow Don't you see baby, I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby This is perfection Shakira, Shakira Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm self restrained Half bound to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise and keep on Beating the size of my body Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am a fantasy A refugee like me, back with the Fugees From a third world country I'll go back like when Pac carried crates For Humpty Hump, we lead a whole club Why the CIA when I watch it? I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel you boy And when that's low, real slow Baby, like this is perfect though Oh you know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting Si, si Si, si Mau y Ricky ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle Que a ti te guste un malo Si tu no me quieres Si tu no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tu no me quieres Si tu no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala Sé que no eres sola Pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos claro el juego Vos mi malo y yo tú mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes de ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Y tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tu no me quieres Si tu no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo 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 Mi mala Sé que no eres sola Pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sé que no eres sola Pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mentón, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estás sin todo lo que yo haga por la calle A ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me ama y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa atrás Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me De triste De triste Me perdí Me perdí Apenas te vi Porque cuesta tomar decisiones Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me De triste De triste Hoy pude Endem ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Money no más, money no más Yo no creo en casualidades Tú ni me conoces Pero cada roce Te sigue acercando mamá Para qué evitarlo si ya Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase después Qué buena suerte La mía en conocerte Dame un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo Te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Mejor nos gustar Para que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? Pa' que mi amor Sofía Capú Capú Mi mamá Doesn't trust him He's only here for one thing But So am I A little bit older A black leather jacket He's alive at midnight My mama doesn't trust him He's only here for one thing But Look, I'm the type to make a turn On the daddy The baby Make her forget what She learned from her daddy I don't be trippin' on this shawty I let her do whatever she please I don't be kissin' on this shawty She don't be kissin' on me She came with you And left with me I went up a point Let's call it even Don't like the car She ain't gonna end up buyin' her new Bima That girl know what she want She make me take it off If she see me She say I make her wet Whenever my face pop up on TV I had to say no disrespect Gotta do it safer You can keep it Pop star I'm fresh about to trap And I'm goin' fever She know I'm gonna call away She can drop a pin And I come meet her Stand next to me You gon' end up catchin' a fever I'm hot I swear on my life That I've been a good girl Good girl Good girl July I don't wanna be hurt They say he likes a good time He comes alive at midnight Every night My mama doesn't trust him He's only here for one thing But My mama doesn't trust you, baby And my neighbor let you down My mama doesn't trust him My mama doesn't trust him They say he likes a good time He comes alive at midnight Every night My mama doesn't trust him He's only here for one thing But So am I Si, si Si, si Mau y Ricky ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle A ti te gusto más Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Así tú no lo puedes parar Cada mañana Cada mañana quieres más y más Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos Ay, 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 ay Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos, ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estás haciendo lo que yo haga por la calle A ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres Cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa atrás Yo tampoco busco amor contigo Contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo, contigo Mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí No Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo no soy solo pa' ti, mi amor Pero aquí me entiendes, mami Lali Caroleo G, DJ, DJ, baby Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú los y le tuve que comparo un trago Porque las tenías con cero Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Chipapé La Rosalía ickers Vamo' Vamo' Es realised Vam' Y esperanos Pa' que quede Pa' Vamo' Y esperanos Pa' Vamo' Y esperanos Pa' Que llanto' Dura Vamos Esperanos Pa' Vamo' Esperanos Pa' Que llanto' Dura Vamo' Y esperanos Pa' Vamo' Porque llanto' Dura Tengo la camisa Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura, dolita, tu mentira Que maldita, mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Te digo con disimulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós y desde que tu te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, mal evo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós y desde que tu te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos